Hoy comenzamos el primer cuatrimestre del año 2019 y realmente estamos muy, pero muy contentos. Alcanzamos un número de inscriptos realmente importante, es un récord. Pero también es récord en el entusiasmo que tenemos. Todo indica que vamos a tener un excelente cuatrimestre. Con muchísimas expectativas y muy contentos también por la cantidad de alumnos que están participando en las clases. Así la carrera de periodismo se va consolidando. Ahora estamos empezando nuestro noveno año. El primer día de clases estuvo muy bueno, se me pasó muy rápido porque fue muy entretenido. Mi primer día se pasó muy rápido, estuvo muy bueno. Las profesoras supieron explicar muy bien todo. Sentí una gran empatía con la clase. Asimilé muchos conocimientos en el primer día. Me siento integrado.